Estimados compañeros, personas candidatas, doña Malin Víquez, doña Rosa María Vindas, y don Luis Guillermo Carpio, estimados compañeros que nos acompañan en este momento en la sala, estimados compañeros también que nos están viendo desde la UNED. Bien, iniciamos la actividad del día de hoy de las personas candidatas en el Centro Universitario de La Cruz. Le doy la palabra a la delegada electoral. Buenas tardes, mi nombre es Karen Pizarro Camacho, soy delegada, funcionaria del Centro Universitario de La Cruz. Buenas tardes a los candidatos a la rectoría, don Guillermo Carpio, Rosa Vindas y Marlon Víquez, y también a nuestros compañeros del tribunal que está Giselle, Evelyn Giselle y Jorge. También darle la bienvenida a todos los estudiantes, tanto del Centro Universitario de La Cruz, Liberia, Cañas, y compañeros de la Federación de Estudiantes que hoy está visitando el Centro Universitario de La Cruz. También es importante informarles que en ciertas ocasiones voy a estar saliendo porque soy la encargada de emitir la matrícula, entonces por cualquier cosa voy a estar entrando y saliendo y bienvenidos a todos. Muy bien, vamos a tener en este momento la exposición de las personas candidatas que van a contar con 10 minutos cada una. Después de eso se va a abrir un espacio de preguntas para que ustedes hagan sus consultas y comentarios a las personas. En ese espacio, por favor, dicen su nombre y la pregunta a cuál de las personas candidatas va dirigida o se va dirigida a los tres. Entonces iniciamos con doña Marlon Víquez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un cordial saludo a Alejandra, el personal del Centro Universitario, que nos permite hoy estar acá. Y, por supuesto, en especial, un saludo fraternal a todas y todos los estudiantes de la Universidad Estatal a distancia. Para mí es un gran honor estar hoy acá. Vengo a presentar el plan de trabajo en una manera sintética. Pero bueno, en el brochure que le di, ahí está toda la información en el blog que ustedes pueden ingresar con la información correspondiente. ¿Por qué esta señora se postula a la rectoría de la Universidad Estatal a distancia para el quinquenio 2014-2019? Porque quiere una universidad más vinculada a las regiones donde están establecidos los centros universitarios de la Universidad Estatal a distancia. Son 39 sedes y esta servidora, desde el año 2000, en que empezamos a trabajar por levantar el estatus de los centros universitarios, y en el 2010 me tocó liderar la política de desconcentración de la delegación de funciones de servicios académicos y administrativos, y de vía estudiantil, siempre ha defendido los centros universitarios. ¿Por qué? Porque considera que los centros universitarios es la cara visible de la universidad. Es en los centros universitarios donde los estudiantes saben, para ellos, ahí es donde está la Universidad Estatal a distancia. Es el espacio académico donde se dobla el quehacer académico de la universidad. Así que, rápidamente, te indicaré cuáles son los ejes principales de mi plan de trabajo. En el primero está la persona. ¿Quién es la persona? La razón de ser de la UNED. ¿Quiénes? Los estudiantes. Las y los estudiantes. Entonces, lo que nos interesa es la autorealización del estudiante, su permanencia y éxito, porque es muy difícil estudiar a distancia, pero si no se recibe el acompañamiento académico en todas las materias que tienen un nivel de dificultad alto, es mucha la excepción que también tiene en la UNED. Inclusive en cursos que se dan en estudios generales, que son cursos donde realmente no brindan todos los elementos y el acompañamiento para orientar al estudiante de qué es el sistema de educación a distancia. La otra persona que nos interesa son los funcionarios y funcionarias. Es, en este caso, valorar el potencial que tienen los funcionarios y las funcionarias de los centros universitarios, que en este momento muchas de estas personas ya tienen su título de licenciado, inclusive de maestría, que pueden vincularse a las acciones académicas sustantivas de la universidad, que son la docencia, la extensión y la investigación. Con respecto a los estudiantes, nos interesa el fortalecimiento de las becas. Este ha sido uno de los principales temas que esta servidora ha defendido a lo largo de su historia con la UNED. Que en el 2009 se fortaleció y se modificaron los parámetros para que las becas tipo A fueran a elevar el incremento de esas becas, porque era menos del 1% que tenía la institución. Bueno, es gracias a ese modelito que presento que se incrementan las becas y se fortalecieron. Otro aspecto que me interesa destacar en este programa es la pertinencia a la oferta académica. Muchos estudiantes, tanto varones como mujeres, expresan que de la oferta académica que la universidad les está ofreciendo, no está rellenando las expectativas que ellos tienen porque no consiguen empleo en las zonas donde están habitando. Entonces, nos interesa. Pero esto no es una aspiración de Malden Víquez. Es una moción que se aprobó en el tercer congreso universitario en el año 2006 que a la fecha no se ha concretado. Y las mociones son mandatos para la comunidad universitaria, en particular para la administración que está ejerciendo. También nos interesa el uso de las tecnologías digitales, pero no solamente las tecnologías por las tecnologías, sino porque es un medio muy poderoso siempre y cuando el estudiante tenga acceso a esa tecnología. Es muy claro que lo definido en el plan académico 2001-2006 con respecto a la diversidad del que tienen la UNED, con respecto a sus estudiantes, el considerar el acceso a estos medios tecnológicos. Luego, en particular, nos interesa la delegación y la desconsentración de las actividades. Servicios académicos, servicios de vida estudiantil y todo lo que tiene que ver con servicios administrativos. En esto quiero ser muy clara, porque quizá para muchas personas o para muchos estudiantes no saben lo que esto tiene y lo que significa. La universidad, cuando aprobó esta política, hizo un cambio de giro. El cambio de giro es que todo el quehacer de la UNED, Sabanilla o de la sede central, se trabaje en función de los centros universitarios, de llenar las expectativas de los estudiantes y de sus comunidades. Por eso es que destaco esta política que al día de hoy todavía no se ha cumplido. Bueno, hay algunos aspectos que también me interesan en esa parte, que es la modificación del estatuto orgánico para que realmente se rompa con una estructura de poder que es muy vertical y que hoy a estas alturas no permite que la universidad pueda actuar de manera equitativa. Y con mayor fluidez se pretende una gestión académica de parte de las escuelas más independiente o autónoma, que es lo que prevalece. Luego está la universidad y sociedad, que es la forma en que se dobla la UNED en cada una de sus regiones y en sus centros universitarios, y el tema de internacionalización y cooperación. Aquí nos interesa la pasantía de los estudiantes, sobre todo porque en el mundo globalizado que se vive hoy, de la sociedad del conocimiento, es importante que los estudiantes y estudiantes de la UNED tengan la oportunidad de mirar desde otra, yo digo desde otros anteojitos, lo que ocurre en otras partes. Y de acuerdo con las competencias que hoy se demanda de un profesional, tiene que tener la capacidad de poder interactuar y vincularse con otros contextos. Me interesa el desarrollo del talento humano y en particular el poder desarrollar en la universidad un programa del desarrollo del talento humano para aquellas poblaciones que van a liderar la UNED en los próximos años. Hoy es importante que eso quede claro y que sobre todo los compañeros y compañeras de la universidad se den cuenta que funcionarios administrativos, académicos, estudiantes y en general todos conformamos la universidad. Pero tenemos que comprender cuál es su ley de creación, a cuáles poblaciones les tenemos que dar prioridad. Y hoy tenemos una UNED donde el 80% de su población está en el área central, en el Gran Gan, de Cartagua, Palmares y solamente cerca del 20% está en las zonas alejadas. La meta es reducir esa gran diferencia y las iniquidades que se está dando en ese sentido. Y al final el eje 6 es la visión de la universidad que a mí me gustaría que concluyera en el 2019. Dejar las bases para una universidad comprometida con los objetivos del milenio. Alguien se podría preguntar ¿y qué significa eso? Bueno, los objetivos del milenio y los COP de 2015 es simplemente los compromisos que suscribieron el país de Costa Rica y otros más con la reducción de la pobreza y una serie de objetivos más. La UNED en este contexto en que hoy tiene el país es la universidad más indicada para poder contribuir al gobierno entrante que recién entró en reducir los índices de pobreza y inequidad que tenemos. Yo quisiera que los estudiantes de la UNED se sientan orgullosos de ser estudiantes de la UNED. Sientan que cuando salgan formados de la universidad estatal a distancia son realmente partícipes de una vida universitaria académica que les hace sentir seguros y que pueden tú a tú competir con cualquier otro graduado de otra universidad pública o de otra universidad privada. Quiero también expresar lo siguiente, la UNED de Costa Rica, la Universidad Estatal de Costa Rica no se creó en el 2009, se creó en 1977 y inició sus labores en 1978. Hoy lo que es la UNED es gracias al trabajo de muchas mujeres y hombres que hicieron toda su vida porque hoy la UNED que ustedes tienen llegará a la situación que está. Así que eso hay que dejarlo muy claro. Es gracias a la labor de muchas administraciones y a la visión que tuvieron muchas personas para que la UNED pueda realmente estar en el estado que hoy está. Ha habido desaciertos, ha habido aciertos, pero yo pienso que han habido más aciertos que desaciertos. Y gracias a ello fue que se le declaró institución benemérita de la educación y la cultura. Y eso es muy importante, fue reconocida a nivel de la Asamblea Legislativa como una de las instituciones que contribuye a la formación y a derrame de cultura en todo el país. Y eso me parece que es esencial. Se cumplieron las palabras que en aquel entonces decía don Fernando Golio, fundador de la UNED y que fue ministro de Educación cuando la defendió ante la Asamblea Legislativa, necesitamos una universidad que derrame cultura a todo el país. Entonces con estas palabras quisiera decirles que esta servidora pone sus mejores condiciones humanas, profesionales, experiencia y conocimiento para que ustedes tomen una decisión porque considero que es la mejor opción que tiene la UNED en los próximos cinco años. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros que nos están acompañando aquí, los estudiantes, don Luis Guillermo, doña Marle, Alejandra, compañeros del Centro Universitario, a doña Isabel y al grupo de la Federación de Estudiantes que hoy nos acompañan. Buenas tardes y por supuesto a todos nuestros servidores por Onda UNED. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva presentación de candidatos. Yo quiero presentarme porque la mayoría de ustedes soy una desconocida para ustedes. Mi nombre es Rosa María Vindas, egresada de Economía de la Universidad de Costa Rica, máster en Comercio Internacional, catedrática universitaria y licenciada en Recursos Humanos. Esa es mi trayectoria en materia de educación. Madre, trabajadora, jefa de hogar, mujer positiva, que creen las mujeres y que cree que las mujeres estamos en opción de hacer un cambio en las instituciones públicas de este país. ¿Por qué hablo de un cambio? Porque cuando nosotros ingresamos a una institución y detectamos que hay una serie de situaciones que a lo largo del tiempo no se han resuelto, en su mayoría la mujer tiende a buscar y a promover las mejoras que se puedan dar. En mi plan de trabajo les presento a ustedes cinco ejes transversales, cinco ejes de lo que desde mi perspectiva debemos en la UNED empezar a profundizar. Primero, la calidad. Y cuando hablo de calidad, hay calidad en diferentes elementos. Yo los invito a ustedes, si les interesa, pueden ingresar a la página del tribunal donde está mi plan o en las diferentes medios de comunicación, principalmente el correo electrónico de la universidad, rbindas.net.ac.cr. Con gusto, si tienen consultas, se las puedo solventar. Cuando yo hablo de calidad, en materia administrativa y de servicios, hablo en calidad de simplificación de procesos. Hoy me voy a tratar de referir a los elementos que corresponden a los estudiantes que es la mayor población que tenemos acá. Cuando hablo de calidad, hablo de calidad en los servicios que tenemos que dar al estudiante. El estudiante no tiene por qué estar viniendo a dejar los trabajos en una universidad estatal a distancia cuando ya tenemos medios electrónicos, en su mayoría, para poder enviarlos. Cuando hablo de calidad, hablo de una revisión de nuestros planes académicos, de manera de que no perdamos la competitividad. Si nosotros hacemos una revisión, nos damos cuenta de que en este momento los planes académicos de la UNED duran más de lo que duran los planes de las universidades privadas. Y si bien la universidad tiene un 30% de sus estudiantes becados, hay un 70% que no tienen beca. Si hacemos una comparación relativa, podríamos llegar a concluir que el costo de una carrera en la UNED es superior al costo en una universidad privada. Y esas son las cosas que nosotros, como estudiantes, deberíamos defender y tener la posibilidad de tener acceso y comunicación con la administración para que en conjunto resolvamos. Cuando hablo de calidad, hablo del posesionamiento de la UNED. El posicionamiento de la UNED, nosotros que estamos acá la conocemos, pero tenemos que aceptar que muchas personas en nuestro país no conocen, no saben cuál es el impacto de la UNED y por ende, obviamente, al no estar posicionado en el mercado, cuando nosotros nos graduamos, tenemos posibilidades de que consideren de que no somos de las mejores o de las más fructíferas universidades y prefieran a otras personas. Las competencias que desarrolla un estudiante en la UNED, en mi caso como especialista de recursos humanos, son tan importantes que deberíamos estarlas promocionando, que deberíamos estarlas publicitando para que cuando terminemos con nuestras carreras, las empresas públicas y privadas, más bien luchen para que nuestros estudiantes se incorporen a sus empresas, porque desarrollamos competencias como el autodesarrollo, la automotivación, que son fundamentales en el mercado laboral y que no se han explotado. Somos una institución que tiene 14 carreras acreditadas y no acreditadas en el área central, sino en todo Costa Rica. Eso tampoco lo explotamos. Entonces, cuando yo veo ese montón de cosas, montón de beneficios que tiene la UNED, que no los explotamos, es donde me duele y considero que es necesario hacer el cambio para posicionar en una mejor forma a la UNED. Además, ya deberíamos ir pensando en nuestra currícula, en la incorporación de un segundo idioma. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos quedando rezagados en el mercado. Yo sé que ustedes, como estudiantes, porque he sido tutora en la UNED, se pueden sentir en muchos momentos solos. ¿Y cuál es el resultado de esa soledad? Es la necesidad de mejorar la calidad de selección de nuestros tutores. Nuestros tutores es una realidad y yo como tutora lo puedo indicar. No tenemos capacitación, no tenemos definido un modelo de educación a distancia y en tanto algo no se conoce, no se puede medir. Entonces, ¿qué pido yo o qué ofrezco yo? El primer punto, definir un modelo de educación a distancia, pero no definido desde Sabanilla, definido entre nosotros. El rector debe dedicarse a administrar. Y en mi propuesta, el primer plan que presento es eliminar de la rectoría la presidencia, el consejo universitario, la presidencia en la asamblea de representantes. Decía mi mamá que el que mucho aprieta, poco abarca. El rector debe administrar, el director debe estar presente en los centros universitarios generando permanencia con ustedes. No puede ser que se trate de administrar desde allá. Hay que venir, darle potestad al centro universitario, vincular con la comunidad y definir qué es lo que este centro ocupa. No es Sabanilla quien tiene que decir que ocupa acá. No es la academia quien tiene que decir cuáles son los cursos que damos acá. Son ustedes los que saben qué cursos requieren que se den. Y son ustedes los que tienen la voz cantante. Ese es solo en el primer punto. Tengo el punto de tecnología, donde tenemos que tratar de buscar la tecnología más adecuada, pero una tecnología de conformidad a cada zona. Si acá tenemos acceso a internet, perfecto. Si por A o por B tenemos las facilidades de usar las tablets, usemos cursos pregrabados. Si el tutor no viene, si el tutor no es eficiente, que tengamos la posibilidad de entrar a un internet y ver parte del curso en ese momento que yo lo requiero cuando yo pueda estudiar. Tener ojalá un call center de docentes o una desviación de llamadas a un grupo de docentes bien capacitados que me puedan atender a la hora que yo como estudiante lo requiero. Que si yo requiero una tutoría que sea presencial, me la den presencial. Pero que si ya estoy autodesarrollado en tutorías a distancia, poder trabajar a distancia. Poder darle más facilidad desde esa perspectiva a los estudiantes gracias a la tecnología. Utilizar, volver a la radio. Y que muchos de los programas en las áreas donde no tenemos acceso, las veamos por radio. Aparte de eso, tengo tres puntos transversales más. El respeto a las competencias, la equidad y la transparencia. En el tanto, nosotros respetemos las competencias de cada dependencia. Así lograremos respetar las competencias del centro universitario. El centro universitario en la cara de la UNED en todo lado. Pero se le tiene que posesionar. Tenemos que ser equitativos de conformidad al número de funcionarios, a la eficiencia del centro, al número de estudiantes que tienen porque no es justo que tengamos centros universitarios. El número de estudiantes que atienden por persona es imposible de atender. Yo, por ahora, aquí les dejo, me interesa conocer sus inquietudes. Y una cosa sí les digo. Con Rosa, la UNED va a ser otra cosa. La vamos a posesionar. Y no voy a permitir que digan que los aspectos políticos y los contactos políticos que pueda tener para hacerla crecer, nos van a amarrar a un partido político. No es así. Tengo muchos contactos, ofrezco proyectos de ley para tener ingresos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un gusto estar por aquí, poder conversar con ustedes. Un saludo muy especial a Alejandra, Karen, a Mari, y a Lisbeth, que me imagino que ya está en la matrícula. Y a ustedes, estudiantes, me satisface mucho ver al Grupo Ecológico aquí, como una muestra de lo que es la actividad que puede tener un centro con la vinculación con la comunidad, y sobre todo es aportando algo que puede hacer las universidades públicas. Saludos a doña Marlene, a doña Rosa, y a las compañeras y compañeros del tribunal. Y lógicamente a los compañeros de la UNED, nos siguen por Ronda UNED. Es un gusto poder venir a presentar una propuesta que lo que pretende más que todo es conversar un poco con ustedes y poder delinear en conceptos y en actitudes cuál puede ser la universidad hasta la distancia que podríamos estar liderando entre el 2014 y el 2019. La UNED es una institución con 37 años de servicio, una institución que viene ofreciéndole al país una gran cantidad de alternativas, pero que lo más importante de las alternativas que nosotros estamos ofreciendo, las ofrece sólo la UNED. Porque nacemos casualmente para personas que, sobre todo, no pueden ir a universidades tradicionales, o no pueden matricular a universidades tradicionales, porque tienen obligaciones de hogar, obligaciones de trabajo, y si no las tienen, por lo menos tienen aspiraciones que a muy corto plazo puedan satisfacer ese tipo de demanda. La universidad ha estado en un proceso de evolución, una evolución que viene a permitirnos y a posicionarnos hoy en la sociedad costalicense como una universidad de calidad, una universidad por la cual yo sí estoy muy seguro, ustedes se sienten muy orgullosos de ella, porque estudiar en la UNED no es ninguna gana, en el sentido de la facilidad. Es difícil, es muy duro, y puedo decirles que inclusive puede ser más duro que una universidad tradicional. Pero hay algo muy importante, porque ese es un esfuerzo que aporta el estudiante o la estudiante, y que nosotros tenemos la obligación de atenderlo. Pero ese esfuerzo hoy ya está siendo reconocido por los empleadores. Donde vienen a decir que la gente graduada de la UNED tiene competencias y tiene condiciones de autodisciplina, de control, de la capacidad para decidir en muy corto plazo, algo que viene a heredarse después de una dinámica de educación a distancia. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, por el hecho de que los que estamos relacionados con otras universidades públicas, con ARE, entonces ese tipo de situaciones que por razones de nuestro trabajo nos vamos dando cuenta, vamos viendo cómo se va alcanzando un respeto a esta institución que tiene apenas 37 años. En vida universitaria 37 años es poquísimo, es muy poco. Nos enfrentamos a universidades que tienen en Costa Rica 63 años, 70 años, otras más, pero hay universidades en Centroamérica y en República Dominicana que llegan a los 400 años. Entonces, estamos pensando que lo que hemos vivido nosotros en 37 años es simple y sencillamente un proceso de maduración. Un proceso de maduración que nos ha permitido conocernos integralmente y ver cuál es nuestra relación con la sociedad costarricense. Y de esa relación empezar a plantear las diferentes alternativas que necesita la sociedad. Es por eso que quienes estén y sean responsables de esta universidad deben tomar en cuenta siempre el por qué nace la UNED, para qué nace la UNED. Y esos estudiantes, así como ustedes, que están aquí tan cerca de la frontera con Nicaragua, también es donde nos damos cuenta el papel que jugamos nosotros. Esta es una zona con un potencial de desarrollo enorme. Esta es una zona rica en muchos conceptos, pero que ha sido abandonada por las políticas de Estado a través del tiempo. Y que donde las condiciones de desarrollo y de movilidad son muy escasas. Entonces, ahí es donde la UNED viene a jugar un papel fundamental. Tratar de darles a ustedes la herramienta en estudios de lo que puede representar el estudiar en la UNED. Cuando nosotros hablamos de la UNED, tenemos que pensar que como educación a distancia, el estudiante tiene que ser dueño de su tiempo. Tenemos que pensar que la educación a distancia ha evolucionado de una manera donde el estudiante tiene que asistir en menos tiempo cada vez al centro universitario a realizar sus tratas. Entonces, es por eso donde estamos planteando alternativas para la UNED del 2014-2019 que son muy simples. Que vienen a sumar todo lo que ya se ha hecho. Pero que vienen a plantear una institución que se necesita empiece a modificarse, actualizarse y sobre todo a trabajar en función de lo que la sociedad necesita. Cuando hablamos de lo que hace la UNED por ustedes, siempre nos ha tenido la gran preocupación de ver cómo hacemos para que ustedes reciban en equidad lo que reciben los estudiantes de San José, de Alajuela, de Heredia, de Cartago, o también otros que están más alejados como los de San Vito. Entonces, ese tipo de equidad tenemos que pensarla en función de los propósitos que tiene la UNED para el futuro. Conforme vayamos evolucionando, tenemos que pensar cómo hacemos para que ustedes reciban las tutorías que necesitan. ¿Cómo hacemos para que ustedes reciban los laboratorios que necesitan? Que no tengan que estarse desplazando a otras sedes. Que reciban en el centro universitario, en ese centro tan bonito, en ese centro tan cómodo que tienen hoy día, la satisfacción a las demandas laborales, estudiantiles, perdón, que requieren los funcionarios de los centros las demandas laborales que necesitan para poder desarrollar el centro universitario. Aquí es donde se da una conjunción entre personal de centros universitarios, la gente de centros, como le llamamos, y los estudiantes, donde la interacción es fundamental para poder comprenderse y poder trabajar en conjunto. Vienen alternativas en instituciones, se están realizando ya proyectos que se están madurando para poder concretar una realidad que ustedes necesitan. Donde lo que queremos es que ustedes, por ejemplo, de primera línea, aprendan a usar, desde que ingresan a la UNED, los mecanismos tecnológicos que hoy se están demandando en el mercado. Lógicamente, lo que queremos es que ustedes se gradúen de la UNED con competencias necesarias en el manejo de las tecnologías para que puedan ir al mercado a luchar por un puesto laboral. Pero también queremos que ustedes se gradúen de la UNED recibiendo servicios a satisfacción y servicios en equidad que eventualmente no se están recibiendo. Por razones que son propias de algo que nos escapa de nuestras manos. La UNED recibe sólo el 7% del presupuesto de educación superior. La Universidad de Costa Rica recibe el 57%. La Universidad Nacional el 23%. El Tecnológico el 12%. Todos, excepto la Universidad de Costa Rica, con menos estudiantes que nosotros. Y nosotros recibimos sólo un 7%. Entonces, tenemos que pensar que nuestro modelo tiene que ir diseñado en función de lo que puede ofrecer la educación a distancia a ustedes estudiantes. Y en función de nuestras verdaderas capacidades en materia presupuestaria. Nosotros, en la UNED se viene trabajando desde hace mucho tiempo para tener una oferta académica actualizada. Una oferta académica que venga a satisfacer las necesidades. Y ahora estamos estableciendo en la universidad un modelo que es diferente donde se empieza a diseñar ofertas académicas ajustadas a las necesidades y a las realidades de las regiones. Eso les va a permitir, lógicamente, poder trabajar en función de sus estudios y prepararse, ojalá, para que no haya una migración, que es lo que tanto preocupa. Pero, básicamente, queremos acompañar al estudiante para que pueda desarrollar actividades de emprendedurismo, que eso es fundamental. Y no sólo como estudiante, sino que lo que queremos es que cuando se gradúan, en conjunto con la Escuela de Administración de Empresas y la asociación con otras escuelas, puedan desarrollar también actividades de emprendedurismo para su propio vida. Ahora podemos seguir continuando. Muchísimas gracias. Aplausos Le agradecemos mucho a las personas candidatas. Ahora vamos a iniciar el periodo de preguntas. Entonces, por favor, los que quieran hacer, se presenten, dicen su nombre y formulan la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Martín. Mi consulta es, ya pues, yo estudio matemática pura. Y miras que es difícil a veces trasladarse a San José y cuesta. Y son cursos difíciles. Entonces, ¿qué proponen ustedes para acercar más al estudiante? Con la institución, ¿verdad? Y con la tecnología, más que todo. Lo que yo veo es que hay que mejorar en tecnología. ¿Verdad? Por ejemplo, en el Moodle es muy lento. A veces uno formula una pregunta y tiene que esperarse dos días para que la responda. Y uno pierde la paciencia. Cuando uno necesita aclarar una duda, ya no puede ir a San José porque no tiene el profesor cerca. Entonces, ¿cómo se haría para que las clases que se dan ahí le lleguen directamente al estudiante o a la plataforma para que uno por lo menos se guíe y sepa de lo que uno quiere aprender? Esa sería mi consulta. Gracias. Esta es de María Ramos Martínez. Ella estudia ciencias policiales. Pregunta, ¿por qué se exige una prueba psicológica a personas que ya están laborando en el Ministerio de Seguridad Pública para poder ingresar a la carrera que ofrecen para esa población estudiantil? Estaba dirigida a todos. Y la segunda pregunta es, ¿por qué los grupos ecológicos no reciben el beneficio de fondos solidarios? También tenemos la pregunta de... ¿No es tu nombre? De María Ramos. De María Ramos. De María Ramos. Ella pregunta, ¿por qué se ofrece un diplomado en Secretariado Administrativo y no se continúa con el plan de licenciatura? ¿Esto perjudica a los estudiantes pecados, pues de no ser un arma para el mercado laboral no se permiten matricular otra carrera con el beneficio de becas? ¿Qué solución ofrecen a esta población? ¿Una otra pregunta? Porque si vamos a tener un bloque para hacer preguntas. ¿Para qué aprovecha? Buenas tardes, bienvenidos a Guanacaste, bienvenido al Cantón de la Cruz. Mi consulta es la siguiente, Aníbal Vargas. Es que yo tengo más o menos 30 años que salí de bachiller del colegio y gracias a Dios encontré la oportunidad de ingresar aquí al Club de la Cruz. Pero he topado con un problema, con un curso y quería ver cómo ustedes nos pueden ayudar. No solo en mi caso, sino me imagino que a nivel nacional hay varios estudiantes. ¿Puedo saber si estás estudiando? Sí, el problema es el siguiente. No sé si es que ha faltado apoyo de la parte, digamos, de asesoría en cuanto al que lleva el programa, digamos. El curso principalmente es evaluación y preparación de proyectos. Este curso ya hasta perdí la cuenta, era como 15 veces lo he llevado. Y en cierta manera, algunos dirán, tal vez es por falta de dedicación del estudiante. Pero, como decían ustedes, la universidad es una universidad muy buena y por eso yo no he dejado, yo no he cesado de ir haciendo cursos y lograr prepararme y una vez graduarme. Entonces, yo pregunto, verdad, si ustedes han presenciado, digamos, otras inquietudes en otras universidades de estudiantes que tengan el mismo caso mío. Porque, al igual que lo dijeron ustedes, en esta zona generalmente no tenemos muchas oportunidades con excelentes profesores, tenemos muchas desventajas y entonces los estudiantes que egresamos tenemos muy pocas bases para competir con demás estudiantes. Por ejemplo, yo he ido a tutorías a Liberia y yo me encuentro con estudiantes, digamos, que recién han salido de quinto año o me siento con profesionales y yo me siento muy mal porque en realidad, o tendría que pagar a un profesional para que me haga los trabajos de investigación y todo eso, y eso no está bien y por lo mismo no he podido avanzar en ese curso. Yo estoy sacando ahorita licenciatura en administración con énfasis en recursos humanos y de bachillerato debo ese curso. No me he podido graduar en bachillerato y ya voy a terminar licenciatura y estoy pensado ahí. Quería saber qué nos pueden ayudar o qué me pueden ayudar en ese caso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Angélica. Mi pregunta es, ¿por qué las tutorías se concentran en el gran área metropolitana cuando hay estudiantes que también las necesitan en las regiones? Dirigida para todos los candidatos. Alejandra Chacón, del Centro Universitario de la Cruz. Mi pregunta es, ¿de qué manera liderarán el cambio como futuro rector o rectoras? O rectora, perdón, para implementar la política institucional. Cuando hay grupos, digamos, que cuando se va a implementar un cambio, se oponen, ¿verdad? A veces por temor a perder ciertos poderes. Y hay una lucha interna y es parte de la cultura institucional de nuestra universidad, pero la paralizan. Entonces, ¿de qué forma liderarán los futuros cambios que requiere la universidad para que de verdad la política institucional se ejecute? Muchas gracias. Bueno, si vamos a ir… ¿Vamos a recibir una pregunta web? La pregunta la genera, suave que se está recargando. Cualquier cosa también estamos transmitiendo para ondaonet.com. Ah, bueno, es, Janet Muñoz Bustos, ¿podrían dar políticas claras, metodologías concretas para apoyar al estudiante en su ingreso al mercado laboral? Y ahora vamos a iniciar el espacio de respuestas de las personas candidatas. A eso van a tener ocho minutos e inicia el señor Tomé Luis Guillermo. Bien, aquí hay varios elementos que es casualmente asociados a la problemática que les hablaba en un principio, que es la dificultad que ha tenido la institución por razones presupuestarias de poder extender de manera generalizada los servicios. lógicamente eso requiere acciones concretas, pero acciones que sean realizables. Porque no podemos estar diseñando aspectos que dentro del mecanismo presupuestario que tiene la institución y las alternativas de ingresos no podemos tenerlas. Y es ahí donde voy a contestar varias de las preguntas relacionadas principalmente con el asunto de las tutorías. No porque usted estudie matemática y la matemática podría ser más difícil, tenga que solucionar sus problemas, bueno usted mismo lo dijo, principalmente le gustaría que le dieran alternativas tecnológicas. Solucionarlas presencialmente. Actualmente las alternativas que hay en el uso de la tecnología para la educación son muchísimas. El problema que se está dando es que cuando se están asociando algunas tutorías y algunos acompañamientos que se le hacen al estudiante, y el estudiante inclusive hace el esfuerzo por venir a esa tutoría, en muy pocos casos, esa tutoría está asociada a la evaluación. Hay dos elementos de insatisfacción que se están dando. Vienen o no les gustó el tutor, porque el tutor o no tuvo la forma de poder expresarse, o simple y sencillamente les habló de otra cosa, ¿verdad? Y al final de cuentas sienten un vacío. Entonces, lo que nosotros estamos diseñando en la institución son mecanismos alternativos donde ustedes puedan tener, primero que sean dueños de su tiempo, que puedan tener las tutorías cuando ustedes las necesitan, no cuando nosotros se las impongamos, por medio de los mecanismos tecnológicos. Ustedes podrán venir al centro universitario, buscar aquí los equipos que estarán a su disposición, y perfectamente van a poder ingresar para ese tipo de apoyo docente. Pero algo muy importante es que la universidad no puede ir dando esos pasos si no resuelve el problema de aquellos estudiantes o de aquellas estudiantes que no tienen una computadora, que no tienen un teléfono inteligente, que en muchos casos es la parte generalizada. Entonces, la universidad tiene que satisfacer ese vacío con la posibilidad de que en el centro universitario encuentren todas las alternativas que necesitan. Lo de ciencias policiales, bueno, ahí se está dando un fenómeno que es uno de los requisitos de ingreso a la carrera, el examen psicológico, habría que analizarlo de otra perspectiva, si esa persona ya ha aplicado el examen psicológico para ingresar al Ministerio de Seguridad, para que no sea un doble esfuerzo, pero eso es un asunto que se escapa de mis manos en este momento. Hay algunos aspectos también, la carrera de secretariado administrativo, en realidad creo que es parte de las revisiones que se están haciendo curriculares en la institución, a efectos de poderle dar mayor pertinencia, pero no solo a esa carrera, sino a todas, porque es fundamental. La idea es que ustedes, el esfuerzo que tengan, venga a satisfacer una demanda, primero como estudiantes, y una demanda laboral, que es lo que buscan. También, algo muy importante, que quiero contestarle a la persona que nos hizo la pregunta, sobre políticas claras y acciones concretas para las metodologías de ingreso al mercado laboral, efectivamente, se están haciendo proyectos en la escuela de administración, principalmente, y la posibilidad que tiene la UNED de accesar a Banca de Desarrollo, esperamos que se apruebe pronto, creemos que es la tendencia, igualmente que se apruebe a lo que es el Banca Mujer, ya está aprobado, extender los convenios que ya tenemos con Banca Mujer, para traer alternativas, que las personas de las zonas rurales, puedan tener diferentes capacidades. Pero lo que queremos también es, que las personas que se gradúan de la UNED, tengan un acompañamiento, no olvidarnos de la persona cuando se gradúan, sino también, darles un acompañamiento, para que puedan desarrollar sus habilidades, sobre todo con opción al mercado laboral. Yo le quería decir al compañero, que decía que ha reprobado muchas veces el asunto de un curso, que efectivamente, eso es un asunto que se está dando, y que se está concentrando en algunas materias, la materia de investigación, de diseño de proyectos, que está como trabajos en la parte final, es una de ellas, también hay otras, y no se sienta mal, hay personas también, que inclusive han tenido que llevar la matemática, por muchas veces más, y otras materias que también, pero muchas veces que son por deficiencias, que vienen, que se vienen desde la secundaria, principalmente en la zona rural, la secundaria, viene a carecer de muchos aspectos, que no tienen en la zona urbana. Entonces, hay ciertas competencias, que no trae el estudiante graduado, y a la hora de ingresar a la universidad, se ve como una barrera muy grande, el poder desarrollarse personalmente. Yo creo que, tenemos que desarrollar políticas claras, de acompañamiento, para las personas que, no llegar a cierta cantidad de números de repitencia, sino que cuando ya haya dos o tres veces, se encienda una alerta, para que se le acompañe, y se pueda desarrollar la alternativa, para que usted pueda ser exitoso. Porque el propósito de nosotros, no es matricular. El propósito que tiene la UNED, es producir graduados, es producir personas capacitadas, y con competencias, para salir al mercado laboral, donde está la demanda. Lo del fondo solidario, para el grupo ecológico, bueno, no solo para el grupo ecológico, se está haciendo una revisión, se están haciendo varios planteamientos, que hemos venido recogiendo, sobre la base de las inquietudes, que hemos recibido, en diferentes centros universitarios, principalmente por estudiantes, que cuando se, tienen la dificultad, de tener que desplazarse, y obligadamente, que eso no debería ser, en educación a distancia, la universidad, les pueda, dar mayor soporte. Casualmente, doña María Cascante, que es, una reconocida académica, y es la fiscal, que me acompaña, en esta intención, de alcanzar la rectoría, 2014-2019, está haciendo una propuesta, para modificar, y ampliar, las capacidades, del fondo solidario. Yo creo que la, la inquietud, que nos han planteado hoy, nos la podemos llevar, perfectamente, para poderlo, complementar. Porque es muy importante, que ese tipo de situaciones, se vayan a dar, para poder desarrollar, eso que veo hoy, en ustedes, que me alegra muchísimo, que es el sentido, de pertenencia por la noche. Sentirse orgullosos, orgullosas, que son, prácticamente, son todas mujeres, creo, ¿verdad? Y, de pertenecer a la institución, una institución, donde el 67%, de nuestra población, son mujeres, y nos sentimos obligados, para darles, lo que necesitan, en materia estudiantil. Muchísimas gracias. Martín, yo soy de matemáticos, soy, fui tutora, por 31 años, y, fui tutora, aquí en la cruz, cuando no tenían, estas instalaciones, tan bonitas, que tienen hoy. Veníamos, en aquel entonces, inicios, de los años 80, me acuerdo, de don Carlos Ross, Flores Montero, y esta servidora. Y yo venía con mis hijos, también, la primera generación, porque tengo seis. Déjeme decirle, que, dábamos las tutorías, porque sabemos, que hay ciertos, en los primeros inicios, cuando ingresan, los estudiantes, a la UNED, necesitan un gran acompañamiento, para que comprendan, la dificultad, de lo que es estudiar a instancia, porque no es tan fácil, se requieren ciertas habilidades, competencias, pero además, algo, que es, autodisciplina, y eso, hay que aprender. Efectivamente, en matemáticas, porque, trabajé mucho tiempo, con matemáticas, en el programa, de enseñanza de la matemática, se requiera, ellos usan tecnología, y es más, fue en matemáticas, la primera que empezó a usar Mood, lo hicimos hasta clandestinamente, porque en aquel entonces, no se podía usar nada, y, el programa que tenían, que web city, a nosotros no nos servía, para escribir el texto de matemáticas, pero con eso, quiero decirle, que sé que matemáticas, hace un gran esfuerzo, pero lo que usted, si tiene razón es, que en los cursos, de alto nivel de dificultad, se debe dar, el acompañamiento que requiere, y no tiene por qué trasladar, y, iniciando la UNED, venimos a la cruz, a ofrecer eso, porque el pensamiento, era otro, era primero llegar, de los centros más alejados, y después al área central, eso es, lo que está cambiando, y lo que esta servidora, quiere que, se modifique, porque no puede ser, que abandonemos, a los que más nos necesitan, María, pasen lo de Martín, también Angélica, porque las tutorías, se concretan, en el Gran GAN, entiendo, y no en la, en la, zona más alejada, bueno, ese es el problema mayor, que tiene la universidad, hay unos que consideran, que la tecnología, va a ser la pomada canaria, y no es cierto, no es cierto, no todos los estudiantes, tienen el acceso, a internet, pero aunque lo tuviesen, que es una herramienta, muy poderosa, se requiere, en ciertos cursos, el acompañamiento, académico, y eso, es la función esencial, y la buena orientación, también quiero decirles, acá a ustedes, con respecto a la pregunta, de, ciencias policiales, bueno, ese es un requisito, del plan de estudios, que estableció, la carrera, y, si es que hay una duplicidad, efectivamente, habría que revisarlo, pero eso es parte, de un convenio, que se hizo, cuando se aprobó, la carrera en sí, en todo caso, yo si me comprometo, a expresar la preocupación, al compañero, encargado del programa, para hacer la consulta, y me darles un mensaje, a Alejandra, y, con respecto a la pregunta, de la, de lo que mencionaron, del, reglamento, del fondo solidario, que por qué no lo pueden decir, el artículo uno, de ese reglamento, indica lo siguiente, y, lo voy a leer, para que comprendan, que es lo que dice, el presente reglamento, tiene como fin, establecer un fondo, solidario, estudiantil, que le permita, a estudiantes regulares, incorporados al sistema, de atención, socioeconómica, de la DAES, y a los que participan, en proyectos, de extensión, avalados, por el consejo institucional, de extensión, de la UNED, en particular, aquellos matriculados, en programas, de educación no formal, en zonas rurales, y acceder a recursos económicos, para solventar, gastos adicionales, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? La solución, creo que la tiene Alejandra, o sea, lo que tiene que ser Alejandra, como administradora, del centro universitario, es inscribir, el proyecto, este grupo ecológico, como un proyecto, de extensión, que ella lo lidera, desde el centro universitario, para que pueda, realmente, hacer uso, del reglamento, y el artículo 1, se lo permite, solo que necesitan, que alguien lo inscriba, como funcionaria académica, de la universidad, les doy la respuesta, para que ustedes se lo expresen a Alejandra. Con respecto a, ¿por qué no hay doble beca? El asunto es muy fácil, ha sido política en la universidad, históricamente, porque, no se le puede dar beca, doblemente, a un estudiante, es que, mientras no se pueda resolver, todas las necesidades, de algunos estudiantes, sería injusto, para que algunos otros compañeros, tengan una doble beca, y eso es un asunto, de equidad, no es de exclusión, sino más bien, de repartir los recursos, los pocos que tenemos, pero de manera, más equitativa. El otro es, que, con respecto a, la, inquietud, de don señor Aníbal, del curso, de evaluación de proyectos, don Aníbal, le voy a, usted tiene toda la razón, este debe ser un curso, que requiere, ciertas competencias, y habilidades, y tiene usted toda la razón, cuando dice, que bueno, ya va llegando a licenciatura, debe un curso, a nivel de bachillerato, y todavía nadie le da una respuesta, bueno, creo que esa es, una responsabilidad, de la universidad, sea de los grandes esfuerzos, que está haciendo, la escuela de ciencias, de la administración, porque son, todas las carreras, están acreditadas, pero no cuentan, en este momento, con los recursos, para atender, todas las soluciones, o las demandas, de servicios, que tienen los estudiantes, y, esto, independientemente, de que llegue a la rectoría, o no, me comprometo a hablar, con Eduardo Castillo, y con el encargado, del programa, de este curso, de recursos humanos, que creo que es, don Gustavo Amador, para que este curso, se le pueda brindar, el acompañamiento, académico, que usted tiene, y que usted está solicitando, en este momento, también, con la pregunta, que hizo Alejandra, de que cuáles serían, las formas, para poner, posibilitar el cambio, que requiere, para que la política, del 2010, que es lo que le interpreto a ella, sea una realidad, bueno, tendríamos que empezar, por sensibilizar, a los funcionarios, y funcionarias, de la sede central, pero sobre todo, ¿saben qué? Hoy que está en moda, en la UNED, las pasantías, simplemente, hacer pasantías, de los funcionarios, y funcionarias, a los centros, para que conozcan, la cruda realidad, que viven, los estudiantes, de la universidad, yo creo, que si los funcionarios, y funcionarias, de la sede central, de las unidades, académicas, de muchos, logran conocer, la cruda realidad, que vivencia, y las dificultades, que tienen los estudiantes, podrían realmente, entender, que todos, unidos, de manera participativa, podemos trabajar, por una sola universidad, en la universidad, estatal, a distancia, que tiene, 34 sedes, en todo el país, creo que, eso si es posible, y además, se requeriría, además, digamos, que los mismos estudiantes, se incorporen, en estas actividades, para que pueda tener, mayor impacto, con respecto, a las políticas, que hablaba, de políticas claras, metodologías, para insertarse, en el campo laboral, eso lo voy a dejar, para los próximos, seis minutos, que tenemos, también, para hacer una réplica, y las preguntas, pendientes, las puedo contestar, lo que si quisiera, decirles, es esto, en el fondo, lo que está, de por medio, es, un sentimiento, recurrente, que ha observado, a través de todas, estas presentaciones, la universidad, no le está dando, el acompañamiento, académico, que requieren, nuestros estudiantes, hoy, para salir adelante, y cuando inició, la UNED, yo soy Puedo Arfe, se venía, a la cruz, a dar tutoría, de todas las materias, que nosotros, estábamos ofreciendo, buenas tardes. Vamos a iniciar, Martín, acercar, el estudiante, a la UNED, ese es el cambio, fundamental, que de conformidad, con mi plan de trabajo, se está promoviendo, la UNED crece, y con rosa, se fortalece, ¿por qué? ¿Cuál es el gran problema, que tenemos? ¿Cuál es el gran problema, que hay en la UNED? La comunicación, en todo nivel, laboral, familiar, de cualquier relación, si no hay comunicación, si no hay acercamiento, si no tenemos, con penetración, con la realidad, de la gente, no, podemos resolver problemas, un día como hoy, una actividad, como esta, es muy bonita, y aquellos, que nos ponen atención, más bonito, se siente uno, pero, cuando no, hay interés, cuando no, hacemos esto, solo para una campaña, política, política, ¿cómo vamos a tener, el sentir del estudiante? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Si dejamos, solo el estudiante, si nunca, si nos, si como rectores, nos perdemos, en una serie, de actividades, obviamente, no vamos a tener, el sentir, y no vamos a poder, resolver las necesidades, de una persona, que como usted, tiene ahorita, ¿por qué no vienen, las tutorías? de matemáticas, a este centro, simple y sencillamente, porque resulta, que es en Sabanilla, donde se establecen, las sábanas, y no, se le dan las competencias, y no se respeta, las competencias, de cada quien, si Alejandra, tuviera que decidir, y tenemos, año y medio, de que matemática, no viene, y que de feria, por comodidad, contratamos, los tutores, de las áreas, del GAN, obviamente, no, vamos a tener, acompañamiento, en matemáticas, que diferente sería, si buscamos, tutores regionales, eso nos permitiría, apoyar empleo, y además, tener cerca de ustedes, aquellas personas, que tienen el conocimiento, les pueden ayudar, entonces, para, para, acercar un poco más, y específicamente, en su caso, no sólo, mejorar las tecnologías, tener claro, como siempre lo he dicho, la, la forma, el modelo, de educación a distancia, pero, estar, darle acompañamiento, verdadero al estudiante, estar con los estudiantes, donde están, y darle lo que necesitan, acerca de la consulta, de María Ramos, si hay una prueba psicológica, necesaria, en materia laboral, las pruebas, tienen, un, una vida, útil, entonces, las pruebas psicológicas, si bien es cierto, y más en estos casos, tan delicados, como es, lo que requiere, manejo de armas, y, etcétera, tienen una vida útil, por mi desarrollo, en el área, me puedo ver afectar, me puedo ver afectado, psicológicamente, y mis competencias, pueden haber variado, por eso, es necesaria esa prueba, aunque ya seamos funcionarios, y eso se lo digo, desde el punto de vista, de mi especialidad, en recursos humanos, nuestras competencias, crecen, decrecen, y hay que estar, haciendo mediciones, más en aspectos, tan importantes, como son, el manejo de armas, etcétera. Con respecto, al fondo, lo solidario, creo, no hay problema, pueden retirarse, les corresponde, al grupo ecológico, bueno, la respuesta, creo que, la tiene doña Marlene, hagamos cumplir la norma, esa es una de mis, grandes prioridades, si hacemos cumplir la norma, podemos tener acceso, a todo lo que ustedes, ocupa, ¿por qué un diplomado, de secretariado, y no se llega a la licenciatura? El gran problema de la UNED, la falta de planificación, si nosotros, tuviéramos un proceso, planificado, donde, tuviéramos la detección, de necesidades, en el centro, estableciéramos, supliéramos las necesidades, con nuestras ofertas, y evaluáramos, profesores y resultados, de los cursos, las cosas cambiarían, en el tanto, no, midamos, en el tanto, no pongamos parámetros, para ver, por qué un curso, como evaluación, está haciendo, que un estudiante, lo lleve tantas veces, no vamos a poder, mejorar el problema, que falta, planificación, seguimiento y control, entonces, si se requiere, o no se requiere, una licenciatura, en secretariado, eso lo dará, la detección de necesidades, si no hacemos, detección de necesidades, no tenemos, elementos técnicos, para poder, ejecutar el cambio, y entonces, ¿qué nos obliga a eso? Nos obliga a un cambio, nos obliga a que la administración, de verdad, aplique, la, planificación, que puede garantizar, el mejor uso, de los recursos, don Aníbal, el curso de evaluación, producto de este seguimiento, que no se da, producto de este acompañamiento, que no se da, no debería estar, estar pasando, y no es el único estudiante, don Aníbal, cuando yo inicié, les indiqué, que uno de los grandes problemas, en este momento, de la UNED, en el cual, que he dicho, que ustedes tengan pertenencia, pero, yo siento, a diferencia, de la administración, de que hace falta, un poquito, de posesionamiento, de la UNED, para que, como mucha gente, hace, en otras universidades, privadas, internacionales, que están una semana, y ya ponen el currículo, estuve en Harvard, la UNED, debería estar en un nivel, donde nosotros, sí sé que estamos orgullosos, de la UNED, pero nos hace falta, acompañamiento, para sentirnos, todavía más orgullosos, y verdaderamente, expresar, e irradiar, ese orgullo, cuando nos, sea, cuando seamos, verdaderamente demandados, por el mercado, porque conozcan, lo que es la UNED, yo, por especialista, en recursos humanos, que fui jefe, de recursos humanos, hasta el mes pasado, y espero, retornar, y así lo espero, demostrar legalmente, le ofrezco, llámeme, o escríbame a mi correo, y yo, con mucho gusto, le colaboro, porque, como soy tutora de vocación, y cuando la gente, ha tenido trabas tan pequeñas, yo le puedo, con mucho gusto, sin ningún interés, colaborar. Con respecto, a los tutores en el GAM, ¿por qué los tutores, se concentran en el GAM? Porque es lo más cómodo, para la administración, para los que contratan, es más cómodo, que contratemos, porque no usamos, el sistema de selección, adecuado, porque no se respetan, las competencias, porque recursos humanos, no es, la instancia, en la UNED, que genera, el reclutamiento, y selección, por lo que no podemos, garantizar, profesores, que tengan la competencia, para hacer, que el estudiante, UNED, tenga la pertinencia, y además, no tenemos, ni el presupuesto, ni la responsabilidad, de lo correspondiente, a la capacitación, en el área docente. Vamos a dar, un corte, para seguir. Muchas gracias, ahora vamos a iniciar, con un espacio, para réplicas, por parte de las personas, candidatas, de seis minutos, e inicia, doña Ana. Ok, esta situación, de no respetar, las competencias, y que no sea, recursos humanos, la que genere, una verdadera selección, que así, como ustedes, desarrollan competencias, tengamos tutores, que tengan las competencias, para dar los cursos, en la UNED, ha sido el gran problema, y el que ha afectado, mayormente, la calidad. ¿Cuál es el método, de selección actual? Ser conocido, del encargado, de cátedra, y, ahora, hasta se pretende, de que no se cumplan, algunos requerimientos, ¿por qué? Porque estamos entrabando, y es el criterio, de la administración, que recursos humanos, entraba, y no entiende, que ese entrabamiento, es necesario, si queremos garantizar, la calidad. Con respecto, a la pregunta, de Alejandra, Alejandra, ¿cómo liderar, el cambio, y cómo, ejecutar, la política institucional? Mira que no es tan difícil, Alejandra, si usted es líder, cuando usted es líder, y usted sabe, cómo, llegar a la gente, y usted se concentra, en la actividad, que usted tiene que hacer, el cambio, no tiene que sentirse tanto, el cambio, se vende, de una manera, transparente, si usted ofrece equidad, si usted ofrece, transparencia, y demuestra, las ventajas, que ese lineamiento, va a tener, el cambio, cae por sí solo, y yo, le garantizo, Alejandra, que es necesario, el cambio, la UNED, no puede seguir, con un estudiante, que no se siente, acogido, y acompañado, en la UNED, la UNED, no puede seguir, diciendo, de que nuestro FES, es solo el 7%, el 7%, mientras que la Universidad, de Costa Rica, tiene el 52, el TEC, el 12, y, 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 y la UNA, el 22, que eso es una norma, que nosotros, no la podemos cambiar, yo, me lo cuestiono, ahorita, por un, una situación nacional, de, no pago a 13 mil funcionarios, estamos paralizando el país, si la UNED, tiene 24 mil estudiantes, y yo, ahí, confío en las competencias, de nuestra Federación de Estudiantes, si la UNED, tiene 24 mil estudiantes, y nos vamos, y luchamos, porque esa repartición del FES, sea equitativa, yo le cuento, si un líder, no lo llevamos, y si no hacemos, si no, que repartan equitativamente, el pastel, que ya se fue, los aumentos de ahora en adelante, y si no, si no logramos, a través del FES, lograr, eh, lograr más recursos, tenemos, una serie de competencias, y una serie, de cualidades, que le podemos exigir, al gobierno, que nos dé, a través de un proyecto, de ley, uno, que ahorita, se está dando responsabilidad social, más ingresos, para que la UNED, pueda hacer frente, a las responsabilidades, que tiene, pero no, nos podemos, quedar sentados, diciendo, solo nos toca el 7, solo nos toca el 7, y solo nos toca el 7, ¿por qué? Porque ahí es donde no está el cambio, el cambio, se hace cambiando, como dice Aristóteles, yo no les ofrezco, un gobierno perfecto, les ofrezco, un gobierno práctico, y que es un gobierno práctico, ser como usted Alejandra, no ver barreras, no ponerse, no ponerse limitantes, es, ponerse una meta, llegar, y convencer al equipo, y entre todos, hacer desalineamiento, y de ese cambio, un convencimiento, que lo hacemos entre todos, con respecto, a Yanet Muñoz, política de inserción, en el mercado laboral, esto es un tema, que no se resuelve, con nuestro, con nuestra ley, que ya va a venir, de Banca de Desarrollo, ¿cómo se resuelve este tema? Para poder resolver un problema, tenemos que conocer, el meollo del problema, en la UNED, hemos dejado, hemos dejado, de hacer evaluaciones, de tutores, así es que no sabemos, por qué los tutores, si son buenos o son malos, si se deben mantener, o no se deben mantener, porque el estudiante, ya no evalúa tutores, tampoco hacemos, encuestas de salida, de estudiantes, ni le damos seguimiento, al egresado, esos elementos, nos dejan, sin bases, para nosotros, poder responderle, a Janet Muñoz, de políticas de inserción, al mercado laboral, yo, le prometo a Janet, que a partir de noviembre, del 2014, cuando llegue a la rectoría, buscaré, un equipo de trabajo, que haga, estudios, en materia, de deserción, y en materia, de inserción, al mercado laboral, ¿y cómo se va a lograr eso? Precisamente, ¿a quién les va a tocar ese, ese pequeño trabajo? A doña Alejandra, a los, encargados de centro, que no, que van a tener que decirle, a la administración superior, cuáles son los nichos de mercado, y por qué, estamos, dando la carrera, que no, está teniendo efecto, en el mercado, si yo respeto a Alejandra, y Alejandra me dice, doña, doña Rosa, cuando ya yo sea rectora, o Rosa, o como quiera decir, es que, ¿para qué me están dando, en la cruz, qué te digo, preescolar, si ya no hay campo, ¿para qué la vamos a dar? Definamos, es necesario, bueno, si hay que dar escolar, preescolar, lo que pasa es que no hay plazas, luchemos, porque habrá más plazas, pero, hay que respetar, las competencias, de quienes dirigen, los centros, porque son los que están, a la par de los estudiantes, los que hablan, con los estudiantes, y que saben, la realidad, interna, muchas gracias, y ya les digo, si quieren un cambio, y una UNED novedosa, voten por Rosa, les aseguro un cambio de verdad. bien, quise dejar, la respuesta, Alejandra, la pregunta, de Alejandra, para darle su respuesta, porque, porque en realidad, en efecto, desde el 2011, la UNED empezó, a cambiar, empezó a modificarse, y, y yo, apelo, a un titular, que hubo en el periódico, acontecer, de la asamblea universitaria, cuando entregué el informe, en el 2010, o sea, el 2010, para el 2011, que el titular dice, es, casualmente, estamos creando una nueva UNED, y, la idea, es, es eso, es orientar, la institución, a las necesidades, que necesitan, que tienen nuestros estudiantes, apelarnos, buscar, que es lo que han hecho, otros países, en educación a distancia, es que, esos son aspectos, que tenemos que, visualizar, les pongo un ejemplo, que en educación a distancia, la evaluación, ya no se hace, viniendo al centro universitario, las congojas, que vivimos, por decirles algo, en San José, cuando aplican exámenes, y tienen que alquilar, más de 200 aulas, para poder aplicar exámenes, esos son conceptos, que en educación a distancia, ya se han ido modificando, lógicamente, este proceso, de modificación, tiene que ser, liderado, asumido, y acuerpado, por el sector académico, institucional, lo que hemos venido haciendo, a través del tiempo, son propuestas, se han venido acumulando, y el sector académico, es el que tiene la palabra, para ir haciendo los cambios, eso, no se hace, de la noche a la mañana, son procesos lentos, son procesos, donde tenemos que capacitar, tenemos que estudiar, los modelos, que están en otros países, es la única forma, que tenemos nosotros, para que con los recursos, actuales, podamos, darle equidad, a nuestros estudiantes, la equidad, es una realidad, o sea, es una intención, que tenemos que tener, clara, en todo nuestro que hacer, tenemos que buscar, las formas, para que los estudiantes, no se vean, expulsados, de nuestro sistema, y la única forma, es, seguir, dándole más acompañamiento, se están haciendo, esfuerzos muy grandes, para traer, a todos los centros, universitarios, mayor presencia, de la dirección, de asuntos estudiantiles, en todos los servicios, que dan, no solo en trabajo social, sino también en orientación, en los grupos culturales, en los grupos deportivos, esta movilidad, que han tenido ustedes, estudiantil aquí, de varios centros, que se han aglomerado, en un solo grupo, ecológico, ese tipo de cosas, son las que tenemos, que buscar, pero mucha gente, no sabe, que la educación, a distancia, por ejemplo, ese tipo de actividades, no se dan, en otras universidades, a distancia, somos de los únicos, y si no los únicos, somos de los pocos, que lo podemos, que lo podemos estar haciendo, y es la forma diferente, de cómo cumplir nuestra misión, en la sociedad, yo creo que la UNED, es una institución, grande, es una institución, inmensamente, sensible, la sensibilidad, se está reflejando, recibiendo, a los estudiantes, que tenemos hoy, ese trabajo, lo vemos recompensado, y yo me siento, recompensado, cuando voy a una graduación, de la UNED, cuando veo, quienes son las personas, que se están graduando, vieron la satisfacción, que da, porque solo ver, el perfil de nuestras personas, son personas diferentes, recientemente, en una de las graduaciones, que tuvimos en San José, invitamos, a una, a la persona, que hoy es, ministra de educación, y ella casualmente, pudo palmar, palpar, en la graduación, la clase de estudiantes, que estamos teniendo nosotros, en una de las graduaciones, se queda sorprendida, entonces, ahí nos diferenciamos, lo que pasa, es que nos acostumbramos, a vernos, y no sabemos, que somos especiales, y que tenemos, una condición, muy importante, para, con la sociedad, costa de vicente, la UNED, un sistema de becas, que ha venido, fortaleciendo, diferentes formas, de beca, y no solo, la beca, la beca, está la beca A, está la exoneración, en este momento, tenemos, el 32%, más o menos, 30, 32%, de nuestra población, beca A, entonces, ahí es, donde nos damos cuenta, el esfuerzo, que estamos haciendo, y probablemente, tendríamos que tener, más becados, pero, lo que hay que hacer, es, darle, mayor soporte, a esas personas, que entran a la institución, y se desbeca, se mantengan, curiosamente, el éxito, de un becado, o de una becada, es mayor, que el no becado, eso es algo, muy interesante, o sea, que reciben, el esfuerzo, institucional, el esfuerzo, de la sociedad costa de vicente, manifestado, en una beca, como algo positivo, y eso, nos da, mucho orgullo, y nos enseña, que vamos, por el camino correcto, de manera que yo creo, que la universidad, está dando transformaciones, es un proceso lento, poco a poco, las iremos asimilando, y esperamos, que sea liderado, por la academia, desde todas sus perspectivas, muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta, de Yanet, me parece que eso, me gustaría que Alejandra no se fuera, porque la última vez que hablé, no estaba, entonces, le agradecería, que más bien, no se vaya, este, con respecto a la pregunta, de Yanet, y la estudiante, que nos mandó, nos envió la pregunta, por la web, decirle que, de algunas visitas, que he tenido, con todos los candidatos, a algunos centros, hemos observado, que hay una preocupación, porque, este, consideran, que no están saliendo graduados, pero no se sienten seguros, a la hora de esa graduación, dado que falta, una experiencia profesional, que les garantice, que les está dando, las herramientas, y sentirse seguro, para poder, insertarse en el mercado laboral, me parece, que esto es parte, de la escuela, de ciencias de la administración, y algunas unidades, que han dejado de lado, porque en el área de educación, o en la enseñanza de la matemática, los estudiantes, sí tienen que llevar a cabo, una experiencia profesional, profesional, entonces, es importante, que esto se vuelva a retomar, y que los estudiantes, sientan, que antes de graduarse, esa experiencia profesional, les garantiza, el desarrollo, de ciertas habilidades, en todo caso, para Janet, decirle que, esta preocupación, se la voy a expresar, a Eduardo Castillo, director de la escuela, y en general, a los directores, de todas las unidades académicas, y para eso, no se necesita ser rector, el otro asunto, que quiero hablar, es con respecto, a otras, la estudiante, no sé si ya está aquí, o se fue, Mariana, sobre el bachillerato, del secretariado administrativo, debo decirle a Mariana, que aunque, si no está acá, queda en la grabación, que doña Florenia, hace un gran esfuerzo, porque la he visto, inclusive, ir a las grabaciones, para apoyar, a los estudiantes, que obtienen su bachillerato, en secretariado administrativo, y está haciendo, un gran esfuerzo, también, por el rediseño, de la carrera, así que, de la escuela, de ciencias sociales, y humanidades, por parte, doña Florenia, tengo conocimiento, de que ella, quiere un replanteamiento, de este programa, y supongo que, elevarlo, al nivel de licenciatura, y, con respecto, a la pregunta, soy Alejandra, que me parece, que es la esencial, en, en toda esta política, de los centros universitarios, como indiqué, hace un momento, yo fui tutora, en la cruz, cuando no tenían, estas comodidades, veníamos acá, ahora me pregunto, ¿por qué no se dan, esas cosas? ¿Por qué? Porque la población, ha crecido, sí, pero también, el FES ha crecido, y los ingresos, institucionales, han crecido, entonces, algo que, deben de considerar, mire Alejandra, yo creo que, ahora hay una oportunidad, para que esta política, se dé, primero, requiere, que la persona, crea la política, y que una rectoría, crea la política, segundo, cuando la política, se aprobó, se dio un plazo, de cinco años, del 2010, al 2015, y solamente, falta un año, y todas las metas, que ahí se establecieron, no se han cumplido, el otro es, que ahora viene, un cambio de dirección, creo que la intención, de la última dirección, de Doña Guadalupe, que si sea su intención, porque la conozco, de sus calidades, humanas, ella, de alguna manera, sin querer, queriendo, como dice el dicho, ¿verdad? ha limitado, esa apertura, ha limitado, que los centros universitarios, puedan abrirse, porque al final, ustedes hacen, reuniones de centros, reuniones de sedes, reuniones entre ustedes mismos, pero no hacen reuniones, de ustedes, hacia las otras unidades académicas, y hacia las otras unidades administrativas, como que, hay una, estrategia institucional, de que, este grupo, no los, distribuyamos, o no, que no socialice, sus, demandas y necesidades, y yo creo que, esto es lo que está mal, en la UNED, hay un doble discurso, de fomentar, que hay colaboración, que hay participación, pero en el fondo, no, dígame, cuando, se le indica, o se le informa, al consejo universitario, que vaya, a participar, con el consejo de centros, o con los, con los consejos de sedes regionales, nunca, entonces, por eso creo que hay falta, de voluntad también, porque no solo deben hacer, del consejo, deben hacer también, de la política, de la administración, para que tomemos en cuenta, que tanto la política avanzada, de informar al consejo, de que tanto ha avanzado, porque en marzo de cada año, tenía que informarse, y no se ha hecho, se quiere sensibilizar, apertura, y para los no postulantes, de más bien, si nos están escuchando, que quieren ahora, ser directores, de centros universitarios, yo les voy a decir, la mayor estrategia, que tienen ahora es, en ese plan, se destaque, el cumplimiento de la política, o sea, una directora, o un director de centros, que quiera hacer realmente, llevarse un clavelito, en el ojal, su programa, debe estar dirigido, a cómo, este, posibilita, esa política, y demanda, que esa política, se lleve a cabo, o sea, no mantener la estructura, como está, sino el cumplimiento, de la política, porque al final, todo es como, una estructura de poder, hay un centro, una dirección, de centros universitarios, que también, de alguna forma, está fragmentada, y que también, se fomenta, esa fragmentación, mi interés, es que se rompa, que esa persona, que llegue a la dirección, más bien, maneje ese liderazgo, y que su meta, sea, el cumplimiento de la política, y eso se lo digo, con la mayor transparencia, a usted, si le interesa postularse, o a cualquier funcionario, de centros universitarios, o funcionaria, que lo quiera hacer, como ya me quedan pocos minutos, entonces, con esto, cerraría acá. aplausos, 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 y vamos ahora, al cierre, por parte, de las personas candidatas, que tienen un, tiempo de dos minutos, comienza doña Mara. Bueno, primero que nada, un agradecimiento, Alejandra, y al personal del centro, indicarle a Alejandra, que si quiere, que el grupo ecológico, reciba los, el apoyo económico, que necesita, el artículo uno, del reglamento, del fondo solidario, indica, que tiene que estar inscrito, ese, ese proyecto, en la dirección, de extensión, y puede echar mano, y aprobado por el consejo institucional, de extensión, y puede echar mano, a esos recursos. Usted lo puede hacer, como académica, y como administradora, del centro universitario, y brindar esa posibilidad. El otro, es decirles que, expresarles a todos los estudiantes, que han tenido la paciencia, de escucharnos hoy, mi sincero agradecimiento, decirles que, si en algún momento, le dé la voz, o me ven como que, soy una mujer muy vehemente, no es porque esté enojada, esa es parte de mi manera de ser, porque amo esta universidad, la quiero, y cada vez me doy cuenta, qué tan alejada se está, o sea, cómo la están llevando, a que no cumpla, su ley de creación, y se aleje más, de sus poblaciones metas. Las poblaciones metas, de la UNED, son las zonas, los estudiantes, mujeres y varones, que viven, en las zonas más alejadas, y no concentrar, ese esfuerzo institucional, al área central. y decirles que, por aquí se dijo, que se trataba, de que la UNED, déjeme decirle acá, dijeron acá, antes de que se me, se trata, dijo doña Rosa, con todo el estima y cariño, que le tengo doña Rosa, dice, se trata que la UNED, llegue a los estudiantes, no, no se trata, de que la UNED, llegue a los estudiantes, en realidad, es, cuando estamos hablando de esto, cuando se inició, lo de la, la gestión de la UNED, es que la UNED, llegue, a todos los costarricenses, a toda la comunidad nacional, la UNED, es la que debe llegar, a, la comunidad nacional, de norte a sur, y de este a oeste, y de eso se trata, de una comunidad, formada por estudiantes, por cualquier habitante, y por los funcionarios, y las funcionarias de la universidad, muchísimas gracias. Bueno, a todos, y a todas, muchas gracias, señores del tribunal, compañeros estudiantes, que están por acá, compañeros, del centro, y a todos los que nos sirven, nos siguen por ONDONED, muchas gracias, por atender. Yo quiero terminar, estableciendo, cuáles son mis compromisos, de, empezar, mi gestión administrativa, en noviembre de este año, lo primero que haré, y lo he dicho, es, hacer respetar la norma, regresar al artículo 1, de la ley de creación de la UNED, que es, la que establece, que debemos de llevar enseñanza, a través de los medios, de comunicación social, incorporando fuertemente, la radio, y sistemas, novedosos, de call center, entre otros, videoconferencias, o conferencias elevadas, por YouTube, sobre libres. La primera acción, sería también, una reforma de la norma, donde eliminaría, de la rectoría, su participación, como presidente, del consejo universitario, y de la asamblea representativa, esto en el tiempo, pertinente, y con las reformas de ley. generaría, todos los trámites, para un posicionamiento, de la UNED, como universidad, número uno, en este país, y, para que, se nos, brinden, los fondos, necesarios, a través, de un proyecto, de ley. Lucharía, porque la acreditación, que ahora, en la sala cuarta, se está luchando, sea efectiva, y que nuestros estudiantes, tengan una mayor oportunidad, de colocación, en el mercado. Buscaría, jerarquizar, las prioridades, en equipo, y liderar a la UNED, para que los cambios, sean sentidos, como parte, de todos, y hacer que el estudiante, se sienta, verdaderamente, acogido, por la UNED. Esto nos generará, muchos beneficios, y, posesionará, a nuestra universidad, como número uno. Si quieren, una UNED, novedosa, voten por dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por la paciencia, que nos colgaron, terminar. En realidad, este proceso, nos ha enseñado, muchas cosas. Y, no solo nos ha enseñado, sino que, ha reflejado, otras más. Ese reflejo, de lo que es, la UNED, principalmente, en los centros universitarios, nos permite a nosotros, pensar, que, muchas de las cosas, la gran mayoría de las cosas, la estamos haciendo aquí. Nos permite pensar, también, que hay errores, que tenemos que subsanar, algunas debilidades, pero que esas debilidades, lo que necesitamos, es, el aporte, de muchas personas, para hacerlo. hay, hay, muchas personas, trabajando, en este momento, para poder, una modificación, a esas debilidades, y fortalecer, una universidad, para el 2014, 2019. se quiere llevar, se quiere llevar, lineamientos, muy claros, nuevas políticas, universitarias, nuevas, posibilidades, de, identificar, una universidad, a la distancia, con la modernidad, sin perder de vista, quienes son, nuestros estudiantes. Tenemos muy claro eso. Estamos para trabajar, por personas, que merecen, toda nuestra dedicación, y que, sin importar, los cambios, que vayamos haciendo, tenemos, que, dar un esfuerzo, mayor, para que el estudiante, no se vea, excluido, de la UNED, por cualquier modificación. Todo lo contrario. Es una universidad, que nace, para ser inclusiva. Y de manera, que todas las acciones, que hagamos, tienen que garantizar, que esa inclusividad, sea permanente. Y seguir nosotros, fortaleciendo, a una UNED, que ha le dado a este país, más de 36 mil graduados. Y hoy, con 24 mil estudiantes, podemos soñar, que podemos darle, muchísimas más. Muchísimas gracias, y muy buenas tardes. Gracias. Agradecemos a todas las personas, aquí presentes, y a todos los que nos han seguido, a través de ONTA UNED. Nada más, recordarles, a las personas estudiantes, que está abierto, el periodo, para el empadronamiento, electoral, lo pueden hacer, por medio del cuaderno, en los centros universitarios, o directamente en la web. Y también invitar a todos, a la comunidad universitaria, al debate que va a realizar, el Tribunal Electoral Universitario, con el apoyo, del programa de producción, de materiales didácticos, al realizarse, el próximo jueves, 22 de mayo, en la sala magna del Paraní. Muchas gracias a todos. Ah, perdón, de audiovisuales. Muchas gracias. Y recuerden que se va a dar, de dos maneras, a través del cuaderno, en los centros, y también a través de la página web, en el cuaderno de empadronamiento, hay tiempo hasta el próximo. Hasta el domingo, estarían empadronando en el cuaderno, pero van a tener, hasta el, hasta el primero de junio, para empadronamiento, con la web. Muchas gracias. Gracias.